Me acompaña Ana Patricia Alfonso, ella es directora de Cid Gallup Panamá. A mí no estas entregas que han sido publicadas por el diario El Panamá América del estado de situación de política de los panameños durante este último mes. Ana Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Ok. Primero, resultados de aceptación. Nuestros políticos, ¿cómo están vistos en este nuevo mes? Pues, varaciones, yo creo que dentro del margen de error, más o menos estables. Así es, realmente desde marzo a mayo, entendiendo que nosotros hemos realizado esta encuesta desde marzo, sí ha habido modificaciones, al menos de no solamente la figura, sino la situación económica del país. Bien, principalmente creo que lo más importante de señalar es cuando preguntamos por qué camino va el país. Y hemos aumentado de 59 que estábamos en marzo y vamos en un 70% que considera que el país va por el rumbo equivocado. No, estamos hablando de 11 puntos más en un periodo tan corto que es de tres meses. Sobre esto, es decir, porque obviamente la pandemia, ¿cómo hacer que la pandemia no distorsione estos números? Porque obviamente es una situación coyuntural muy pesada y que ha provocado, bueno, hace un momento hablaba con el ingeniero Blandón, que por ejemplo Lenín Moreno se vaya de la presidencia de Ecuador con el 4% de aceptación, que Sebastián Piñera tenga 9% de aceptación en Chile. Es decir, ¿se ha cebado la pandemia con los políticos? Mira, Fernando, yo pienso que la pandemia sí ha tenido una afectación. Sin embargo, al momento que nosotros preguntamos cómo considera ha sido la gestión del gobierno respecto a la pandemia, realmente no ha sido una evaluación negativa. Sin embargo, estamos hablando de que estas mediciones las venimos haciendo desde el año pasado, en donde las personas consideraban a la pandemia, consideraban el COVID como un problema y todavía lo veían como algo que era el culpable de muchas de sus preocupaciones. Por ponerte un ejemplo, cuando preguntamos a la población cuál es el principal problema de su familia, en el 2020 el tema del desempleo y el tema del COVID subieron por encima de la canasta básica, que siempre se había mantenido como la principal preocupación. Sin embargo, ya para el 2021, el COVID bajó de posición, el COVID o la pandemia baja de posición como la principal preocupación y ya las personas están empezando a notar o a preocuparse más por el tema del desempleo, por el tema del costo de la canasta básica y dejan al COVID en tercer lugar. Entonces, ya estamos viendo un panorama que definitivamente las personas están siendo mucho más mesuradas o mucho más preocupadas por sus propias situaciones de su familia y no más allá de la pandemia. Es decir, que le han dado un plazo o un periodo considerable al gobierno para que al menos pudiese solucionar alguno de sus problemas. Es decir, desempleo, economía, costo de la vida, básicamente los problemas son económicos en su principal... Correcto. Básicamente los problemas son económicos y te lo pongo en este orden. El desempleo está en primer lugar como el principal problema del país. Luego tenemos en segundo lugar el costo de la vida que se había mantenido muy por debajo. En tercer lugar tenemos a la pandemia, tenemos el COVID-19. Y también es interesante notar que aumenta la preocupación por la inseguridad, el crimen y la delincuencia. Pues una variable que había estado contenida durante estos meses de pandemia. Correcto, Fernando. El crimen y la delincuencia se habían mantenido de alguna forma estable toda vez que en base a nuestro análisis y no solamente en esta encuesta, sino en muchísimas investigaciones que hemos realizado, la delincuencia se había mantenido estable. Pensamos que pudiese ser obviamente por las medidas de restricción, por las medidas de cuarentena. Sin embargo, estamos hablando que inició la percepción de que la inseguridad está aumentando. Bien, pasa de 54% en marzo y en este momento está en 67% de personas que consideran que la inseguridad está aumentando. Una cosa interesante, me llama la atención lo del presidente. Presidente, pues 40% de aceptación sigue estando por encima del porcentaje de la población que lo llevó a la presidencia. Es decir, sigue teniendo el PRD esa base firme y un poquito más. Así es, sigue teniendo esa base firme. Ellos iniciaron en un 44%, están en este momento en un 40% de aprobación. Si nosotros lo vemos de repente por, déjame un segundito, lo vemos por, hacemos un filtro quizá por partido, el 61% de este 40%, de esta opinión positiva del gobierno proviene de los que son adeptos al PRD. Bueno, ¿qué está pasando en el resto del panorama? Los panameños, por ejemplo, ¿qué problema estamos viendo venir pos pandemia? Por ejemplo, ¿preguntaron algo sobre el levantamiento de la moratoria? En esta encuesta no hemos mencionado nada de la moratoria, sin embargo, pues, si les adelanto, nosotros en otras investigaciones hemos realizado investigaciones de la moratoria y sí hay preocupación por parte de la población por esta incertidumbre de que aún no sabemos si en junio se termina, si va a haber prórroga, si los bancos van a quitar las ayudas a las personas, por más que el sistema financiero ha sido claro y ha dicho que ellos no tienen ningún interés en quitarle las propiedades a las personas, la persona sigue teniendo esta preocupación. En su momento, esto lo hicimos para el mes de marzo, nosotros sí consultamos sobre el tema de la pandemia y había más de un 50% de personas que si se acababa la moratoria no podían hacerse frente del total de sus obligaciones. Bueno, otra cosa importante, es decir, Caja del Seguro Social todavía no se ve como un problema que los panameños tengamos en la... tengamos... tengamos conscientes del problema que realmente es. No lo vemos como un problema, pero sí hay arriba de un 60% que considera que el diálogo de la Caja del Seguro Social actualmente no va a tener ningún resultado y eso demuestra la poca fe que tiene la población respecto a este diálogo. Así que, si realmente esto, como me menciona, esto es un indicador que le permitirá al gobierno evaluar esta estrategia de evaluar el diálogo o al menos pasar a la población lo que se está haciendo en este diálogo y que esta preocupación del diálogo disminuya. Estamos arriba de un 60% de personas que consideran que no va a ayudar en nada al diálogo al problema de la Caja del Seguro Social. ¿Habíamos sido los panameños tan pesimistas a grandes avistas de pájaros de toda la encuesta como lo estamos haciendo ahora? No. Realmente, en los 13 países donde nosotros realizamos estudios de opinión pública, Panamá tiende a ser un país muy optimista. Es decir, que consideran que la situación del país va a estar mucho mejor que el año pasado o el año anterior. sin embargo, tenemos un 49% de personas que consideran que su situación va a estar peor y tenemos un 17% que va a estar mucho peor. Entonces, realmente aumenta muchísimo esta preocupación cuando Panamá siempre había sido un país muy optimista, como bien lo mencionas, muy alegre, muy patriótico. Claro, cabe señalar que dentro de todo, si hacemos esta media en los 13 países, Panamá es el país con menos intención de emigrar toda vez que identifica que Panamá todavía sigue siendo un país estable y sólido. Sin embargo, sí hay preocupación respecto a la situación económica respecto al año pasado. ¿Qué debe, es decir, va a seguir esta tendencia? ¿Ven ustedes algún punto de inflexión para que los panameños volvamos a creer que vamos a tener un mejor futuro del que tenemos? Sí, claro que sí. Depende obviamente de las políticas públicas, de las estrategias que se ejecuten, que se formulen y más que todo, más que se formulen, que se ejecuten y se comuniquen a la población. Cuando las personas ya vean la economía en un auge que acabe el cese de esta incertidumbre de la renovación de contratos, entendiendo que es la principal preocupación actualmente del panameño, es muy posible que el panameño vuelva a la normalidad. Ojo, algo muy interesante o muy importante en señalar es esto que te mencioné de los migrantes o de la intención de migrar. Si nos vamos nosotros a analizar un poquito más de quiénes son los que migrarían, estamos hablando que son las personas con educación superior y de menor edad, es decir, de un rango de 18 a 39 años que todavía sigue siendo una población joven y económicamente activa que puede aportar a la economía de Panamá. Entonces, sí es muy importante que Panamá active, que Panamá active sus políticas para que el sentimiento del panameño se mantenga y no copiemos lo que pasa en otros países donde el talento humano se migra a otro país y hay una fuga de talento. ¿Hubo investigación sobre preferencias políticas en esta entrega? Sí, hubo, en todas las entregas como Sid Galuf está autorizado, en este caso Galuf de Panamá está autorizado por el Tribunal Electoral, nosotros sí tenemos autorización para hacer todo este tema de la medición de partidos políticos e intención de votos. El PRD se mantiene con una buena aceptación al menos como el partido que tiene mayores personas que tienen preferencias por partido político con un 14%. Sin embargo, tenemos un 77% de personas que no sienten ningún tipo de afinidad por algún partido político, lo cual realmente es bastante significativo. Sobre las personalidades, ¿cómo ha sido el resultado? Bueno, nosotros generalmente en las personalidades medimos quizá las principales personalidades que están siempre en la palestra. La persona con mayor índice de favorabilidad se encuentra Zulay Rodríguez con un 63%, seguido por Ricardo Martinelli con un 58%. Ok. Bueno, sobre las peleas internas dentro del cambio democrático, ¿se han reflejado en la encuesta? Sí, realmente sí se han reflejado muchísimo, Fernando, se han reflejado muchísimo toda vez que cuando iniciamos esta medición y preguntábamos por la preferencia de los partidos, el cambio democrático todavía se mantenía muy bajo, es decir, estaba en un 5%, entendiendo, y ojo, entendiendo que sacamos estos 77% que dice que no tiene preferencia por ningún partido político. Quedémonos con este 30% que menciona que sí tiene preferencia. Tenemos al PRD en un 14% seguido y seguía, perdón, cambio democrático con un 5%. Sin embargo, ahora el partido RM, que es el partido constituido por el expresidente Ricardo Martinelli, se encuentra a la par de cambio democrático con preferencia, con un 3%, es decir, que cambio democrático y RM se encuentran en este momento ambos en 3%. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el panamenismo? ¿Sigue la gente pasándole la factura del desastre de Varela? Sí, realmente el panamenismo se mantiene muy, muy por debajo, ellos no han subido del porcentaje que tienen, actualmente se han mantenido entre el 3% al 2%, que es la medición de mayo. De igual forma, cuando preguntamos cuál sería el partido que hubiese manejado mejor la pandemia, el panamenismo se sigue encontrando en último lugar con un 4%. ¿Y cuál aparece como primero? En primer lugar aparece PRD con un 23%, seguido entonces del partido cambio democrático con un 21%. Ok. Y tenemos al partido RM en tercer lugar con un 13%. Así andamos. Bueno, Ana Patricia Alfonso Salinas, directora de Zidgalup Panamá, gracias por esta descripción. Gracias a ustedes. En la descripción. Así es.